Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la octava etapa del Rally Dakar 2017. Bueno, en autos, Sebastián Lev fue el ganador y el español Joan Barreda fue el ganador en las motos. Se quedan las victorias en la octava etapa del Rally Dakar y triunfo y liderato para precisamente el francés Sebastián Lev de Peugeot. Joan Barreda consiguió un sólido triunfo en motos mientras que en quads el chileno Ignacio Casale inicia su ofensiva al triunfo. En camiones, el piloto local, el argentino de Iveco Federico Coyote Villagra, se quedó a unos segundos de conseguir el triunfo de etapa y así fue más o menos esta octava etapa del Rally Dakar. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós Camifona. Chao.